Epa, aquí está la decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo según ellos y en el exilio. Declaran nulas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, Tata, del 7 de junio cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y todos los actos. Si es que se gobierna. Disuelta la Asamblea Nacional Constituyente, tal como Carmona pues, disuelto los poderes, no sé qué cosa. Se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano. ¿Nadie les ha parado hasta esta hora? Habida cuenta que todo ciudadano investido no de autoridad tiene el deber de colaborar. Tata, cuarto, se insta a la sala de casación penal del TCJ. ¿Cuál TCJ será? A determinar la responsabilidad penal que hubiera lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos. Papá, después dice, publiquese y regístrese. Remítase inmediatamente, copia la presente decisión a Nicolás Maduro, quien funge, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien funge, funge. Al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Europeo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos quién paga. Mercosur, Unasur y al Grupo de Cancilleres que firman el Acuerdo de Lima, todo ello a los fines legales pertinentes. Cúmplaselo ordenado. Dada, firmada y sellada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Washington. Así dice. Mete la luz aquí, compadre. A los 25 días del... Ahora sí nos jodimos. A los 25 días del mes de octubre. Presidente de la Sala Miguel Ángel Martín Tortabú. Y la Vicepresidenta Lenis del Valle Rodríguez Martínez y los magistrados que firman ahí. Rolos de locos, ¿ah? Imagínanos gobernando un país. Ahora, esa gente, mire, yo no soy... Alguien me dice que uno no debe decir eso. Pero esa gente se graduó de abogado y hacen esto. Y fueron electos magistrados, según ellos, y hacen estas cosas, ¿no? Imagínenlo de verdad gobernando este país. ¿Qué no harían? ¿Qué no harían? O mejor dicho, ¿qué harían? Adiós. Adiós. Adiós.